Y en esas cosas extrañas que no dejan de ocurrir en los tiempos de la Cuarta Transformación, hoy apareció la BOA. Les voy a dar a conocer unos documentos que me llegaron. El mismo pueblo que me entrega cosas de la estrategia que tienen para debilitarnos políticamente hablando. No tengo por qué ocultar eso. Me llegó. Yo lo doy a conocer, a ver si es cierto, es válido. No sé sobre su validez, pero no está de más darlos a conocer. Eso dijo el presidente. Acto seguido, el vocero Jesús Ramírez dio a conocer el documento que, según esto, tendría como objetivo debilitar al gobierno del presidente López Obrador. Jesús Ramírez tuiteó que el documento llegó a Palacio Nacional, que desconocen su origen y autenticidad. El objetivo de todo esto sería formar un bloque opositor amplio, de ahí lo de BOA por las iniciales, un bloque de empresarios, medios, intelectuales y periodistas. Y así, reconociendo que no sabían si era algo auténtico, procedieron a desplegarlo en Palacio Nacional. Este es un documento confidencial, se llama Rescatemos a México y el proyecto es bloque opositor amplio. Estrategia central, impulsar un bloque opositor amplio para avanzar en dos momentos, ganar la mayoría de la Cámara de Diputados en el 2021, retirar a AMLO de la Presidencia de la República en 2022 mediante la revocación de mandato. Según el documento de procedencia desconocida y de muy dudosa autenticidad, el supuesto bloque opositor amplio, el BOA, tiene un plan de acción con 12 puntos. Entre esos puntos se menciona que los partidos de oposición acuerden candidaturas únicas en las elecciones del próximo año, que se busque centrar el discurso en el desempleo, la inseguridad y que se culpe de ello al gobierno y al presidente, se pediría también promocionar campañas en medios y redes sociales para cuestionar los resultados del gobierno, impulsar campañas negativas contra Morena, en fin, todo un plan. Mencionan como actores y promotores de este bloque opositor al Consejo de Comunidad Empresarial, a la Coparmex, a 14 gobernadores, a los expresidentes Calderón y Fox, incluso a consejeros del INE, magistrados del Tribunal Electoral, al PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, al PRD y también a medios y a comunicadores. Los deslindes no se hicieron esperar, vamos a ver algunos. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, tuiteó, ¡en la torre ya nos descubrió Jesús Ramírez! Por lo pronto, el presidente López Obrador no podrá negar que vamos a tener un jingle muy sonoro y pegajoso. ¡Es la BOA! ¡Es la BOA! El Consejo Coordinador Empresarial precisó, al igual que el Gobierno de México, desconocemos la procedencia y veracidad del documento que presentó hoy el presidente López Obrador y el Consejo reiteró su disposición a un diálogo abierto con el Gobierno y con el mandatario. Hubo tuits mucho más duros, como el de Víctor Trujillo. El tuiteó, presentan un documento cuyo origen y autenticidad desconocen, pero me nombran como parte de un bloque opositor al que ni conozco ni pertenezco. ¿Qué sigue, Andrés? ¿Allanarás mi domicilio? ¿Congelarás mis cuentas? La silla y el país te rebasaron. Víctor, Víctor Trujillo. Y como me incluyeron en eso que llaman la BOA, temprano yo tuiteé, no soy promotor ni actor de un bloque opositor amplio, no firmé ningún documento titulado Rescatemos a México. No, no me metan en su complot. ¿Qué cosas tan extrañas siguen ocurriendo en los tiempos de la Cuarta Transformación? La BOA. Dios Santo.